hola chicas como están bienvenidas de nuevo al canal gracias por darle play al vídeo de hoy hoy chicas les estoy trayendo algunas ideas para decorar en primavera para decorar en instar ustedes las chicas de eeuu decoran mucho de conejito y bueno pues también para mis chicas de aquí de méxico que nos inspiremos un poquito nosotros no tenemos casi esa costumbre de decoraciones del conejito pero pues ya ya poco a poco las vamos metiendo les estoy trayendo en colores neutros porque son los colores que yo he estado usando o que he estado queriendo tener más en mi casa pero pues también tienen toquecitos de rosita de azulito de verde colores he visto que son los colores muy tenues muy muy bebé muy muy por encima de apenas los colores y se ven muy bonitos siento que le dan esa paz esa tranquilidad a las decoraciones entonces pues ojalá que les gusten chicas yo aún no sé la verdad en qué color voy a decorar quiero seguir con lo neutro y darle solamente unos unos toquecitos de color pero pues aún 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 bien 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 no no sé no sé muchachas cuenten ustedes qué colores van a decorar si ya los tienen pensados o si también están buscando inspiración como yo y este pues nada muchachas espero que les gusten estas ideas y bueno pues ya saben lo que siempre les digo por favor antes de irse regalenme su like compartan este vídeo me ayudan mucho comentenme eso no saben ustedes aunque sea un emoji esto pues me ayuda mucho con youtube para que vean que mi contenido les gusta este síganme por favor por mis redes sociales las invito y por mis demás canales los links directos se los dejo siempre en la descripción de los vídeos en cualquier vídeo se se meten y pueden encontrar los links directos pues por mi parte es todo chicas muchas gracias por llegar al final del vídeo y bueno las dejo a que a que sigan disfrutando besitos bendiciones hasta el próximo vídeo bye y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.